¿Cuáles son las selecciones de renombre? Son fuertes, creo que no hay que subestimarle tampoco a nadie y sí ir partido tras partido porque hoy en día el fútbol ha demostrado que cualquiera te puede ganar, puedes tener una mala tarde o una mala noche y quedas fuera de la competencia. Entonces sabemos que primeramente nosotros respetar a los demás rivales y pensar en hacer nuestro trabajo para poder ir paso a paso en busca del objetivo y dejar en claro que Paraguay no viene solo a competir en esta competencia. Nosotros también venimos con muchas ganas de poder hacer bien las cosas, también obviamente que nos ponemos de candidato porque se ve, creo que el grupo está muy bien y como dije tenemos muchas ganas. respetando obviamente también las otras selecciones que son muy fuertes y como dije están haciendo bien las cosas pero creo que nosotros también confiamos en lo que podemos hacer. Creo que tenemos el objetivo que es empezar de la mejor manera esta Copa América así que no nos va a impedir nada, estamos muy motivados, estamos con muchas ganas y bueno, ya esperamos el día del partido. Ese busque va a ser muy importante sumar de antes.